Estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de lectura crítica. Continuamos, por favor, con el tema que estábamos analizando. Se llama Representaciones visuales de los actores sociales. Sí, empezamos, por favor, con la clase. Ya empezamos a hablar de este tema. ¿Me confirman? Sí, ya estábamos hablando de eso, de las imágenes y nos quedamos en la semiosis. Ya, gracias. Entonces, estudiantes, háganme un favor. Ayúdenme a recordar todo lo que hemos hablado hasta el momento. Un voluntario, por favor, que me haga de una manera muy rápida un resumen de todo lo que hemos conversado. ¿No hay voluntarios? No. Ayúdame, Kevin Padilla, por favor. Ya debe de tener la información en su cuaderno. Voy a ir calificando, ¿no? Yo le busco el cuaderno. ¿Cómo ya le busco? ¿No estamos con el material listo? A la otra hora vamos a realizar obra literaria. Espero que la obra esté lista. Estoy esperando. Ayúdeme. Ayúdeme. Gabriel, otra vez apagas la cámara. La tercera vez le saco de la sala. Cristian, ¿por qué no está la cámara prendida? ¿Qué? No hay el resumen. No hay. Listo. Calificamos, señores. No, ahorita sí. Yo les dije que no les iba a pasar nada. A ver, vamos, Padilla, Kevin. Estoy esperando. Padilla, Joel, perdón. No, no, Alicia. No, no he tenido aún. ¿Por qué no tiene? ¿Te puedo hacer una pregunta? Tenía el cuaderno de borrador, pero no, aún no le he pasado la materia. ¿Y dónde está el cuaderno de borrador? Esa clase fue el día de ayer, 8 de febrero. Bueno, vamos. Talieres vale 10 puntos, señores. Les voy a ir retirando 1, menos 1. Ayúdame, estudiante David Montenegro. ¿De qué, Alicia? Un resumen de la clase de ayer de lectura crítica de las representaciones visuales hasta la semiosis que vimos. Ya, Alicia. Déjenme buscar la hoja. No, pues ustedes. Están sin el material. Listo. Listo. O sea, que las, pues hablamos de las representaciones visuales, Lisa, que son una estrategia basada en la evidencia que ayuda a los estudiantes a aprender conceptos abstractos. Conceptos abstractos. Prende la cámara, por favor. Como, explícame esto de conceptos abstractos. ¿En qué parte encaja estos dos términos que no comprendo? Ya, Alicia. Profe, ¿puedo dar el resumen yo? No, John, ahora. Necesito al estudiante que nombre. Estamos perdiendo el, los minutos de suba, señores. Dice que los conceptos abstractos ayudan a resolver los problemas que, como, como tratan, o sea, como digo, una foto, en una foto que a veces como, hay personas que no entienden. No entienden por imágenes, pero hay otras personas que entienden en el auditivo. El auditivo. No comprendo, señores. De las imágenes, de las imágenes me estás hablando, por ahí va la situación, pero de ahí de abstractos, de auditivo, de, no, no, la verdad, no, no entiendo, no, no veo la relación con el tema de ayer. Y yo te doy la respuesta a esto, no tienes la información. Es ahí donde usted genera su propio problema. Porque no hay, si yo activo, usted no me carga, lo deja pasar porque no lo tiene, la otra semana vamos a otro tema, lo deja pasar porque igual no tiene, la otra semana voy a otro tema y ahí te vas recargando. Y ya no sabes qué tienes que subir a Educai. Si yo ahorita me ingreso a portafolio, no tiene lo que yo he pedido. Eso es un problema en usted. Discúlpame, el organizador, aún yo no lo he pedido terminado. Aún no he activado Educai. Pero, como dice Joel, dijo, tengo emborrador. Entonces, dame un resumen lo que usted tiene emborrador, pues. Bueno, esa es una situación, señores, que ustedes siguen presentando y estamos con los mismos estudiantes de siempre. Si yo no veo la información que yo estoy proporcionándoles en organizadores o en el Mentefacto o organizador, en lo que usted quiera trabajar, y veo que lo ha sacado el internet, yo no califico, señores. Yo le pongo una nota menos de siete. Esta vez ya no. Porque yo no entiendo qué hace en estos momentos. Torres Joel, ayúdame, por favor. A ver, Montenegro, David. Decían yo ayer no estuve en clase. Ah, no. Vamos a ver el Educai. Ratito, verifico si usted faltó el día de ayer. Listo. Ayúdame y qué manera de no tener un resumen. Y qué manera de hacerme perder estos minutos. Daniel Mataylo, ayúdame. Ahora no voy a tomar mucho en cuenta los estudiantes que cumplen. Voy a trabajar y le voy a decir así de frente en mis tres materias. Voy a dedicarme a trabajar con Montenegro, David. Me voy a dedicar a trabajar con Gabriel Argo. Mataylo Daniel, Vilca Ezequiel, Uxha Tatiana, Paredes Cristian, Cárdenas Dorian, Carrera Mateo, Padilla Joel. Van a trabajar conmigo en todas las tres materias. Ellos nos van a estar siempre informándonos de todo, dándonos los resúmenes, poniéndonos al día. Daniel Mataylo. No me escucha, me mira, no sé. ¿Qué pasa? Qué manera de hacerme perder. Les voy a mandar a investigar, señores. Y me arman ustedes y me explican ustedes y yo paso el tema. A todos va a tocarle que investiguen. Mataylo Daniel. No me responde ya nada. Los que no me responden y están ahí, les quito puntos. Menos uno. Vamos a ver. Tatiana Uxha. Ayer hablamos de las representaciones visuales que las palabras dan los dos. De hecho, las imágenes dan las explicaciones. También hablamos de la palabra y la imagen. También hablamos de que la palabra dan los hechos, enuncian y las imágenes interpretan. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos llegado hasta la semiosis. Hablem de la semiosis. Estudiante Cristian Paredes. Ya no está Cristian Paredes. Listo, señores. Tiene falta. A ver. Paredes Cristian. Listo. Ya les he nombrado a todos. Dorian. Un resumen, por favor. Y así ya estamos perdiendo muchos minutos. De la clase de ayer. Vimos sobre las formas de escritura, los signos y todas esas cosas. Las escrituras. No, no, no dije escrituras. O sea, los signos y todas esas cosas. Explíqueme, por favor. O sea, incluyendo creaciones de significados, consignos y esas cosas. No me dice nada. Necesito que me explique. No me dice nada. Estoy esperando. Eso no me lo entendí. Ay, estudiantes. Vamos mal. Ayúdame. Figueroa Alisson, por favor. Ya vimos sobre la representación visual de los actores sociales. En un texto es necesario determinar las funciones de las palabras y de las imágenes. Las palabras dan los hechos y las imágenes dan las explicaciones. También vimos sobre la palabra y la imagen. Estos son, cumplen la palabra y la imagen, son histórica y contextualmente específicas, como en la tecnología. Por ejemplo, las visualizaciones que se consideran la forma más completa y clara de explicar, mientras las palabras son solo un suplemento. Y de la simiosis vimos que es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, incluyendo la creación de un significado. Las imágenes y el significado, lo que acaba de expresar su compañera, está relacionado con los significados que emanan a los objetos, gráficos. Sí, con los significados. Un objeto. A ver, ejemplo de un objeto. Rápido, ayúdame, estudiante. Joel, un ejemplo de un objeto. Joel Torres. No está. Otra falta. Un ejemplo de un objeto. Cualquiera. Un cuaderno. ¿Perdón? Un cuaderno. Ya, un cuaderno, dice su compañero, en las imágenes y el significado, todos en este momento nos visualizamos en nuestra mente, interpretamos el objeto cuaderno. ¿Sí? Lo tenemos en la imagen. Aparte, tenemos frente a nuestro escritorio que estamos trabajando en este momento, un cuaderno. Es un objeto que representa algo. ¿Sí? Algo. Le representa. ¿Qué te representa el cuaderno, Joel? Conocimiento. Conocimiento. ¿Por qué? Por la materia. Por la materia. Porque guardas información ahí. ¿Será por eso? Sí. Ya, y de repente porque en alguna materia, ejemplo, biología, realizo gráficos y tengo una imagen que está interpretado con palabras. ¿Sí? Entonces, tengo un objeto en la cual también interpreto con palabras. ¿Y para qué me sirve? Para tener una información. Y me imagino, y lo tengo aquí interpretado en mi mente el cuaderno, si alguien no tiene el cuaderno frente suyo. ¿Ya? Entonces, es un acto de semiosis. El acto de semiosis es un proceso inferencial en el cual usted desarrolla en su mente e interpreta el objeto que ha mencionado o que está visualizando. En la semiosis. ¿Listo? Por el cual asocia un significante y a un significado. Esto se le domina semiosis. ¿Listo? Y aparece, el observador lo interpreta. Los lectores, cuando estamos leyendo una obra literaria, nosotros estamos leyendo los significados. ¿Sí? Si está acompañado este texto con imágenes, podemos interpretar mejor. Podemos imaginarnos mejor. ¿Sí? Vamos a ver, la semiosis. La semiosis es una conducta, es un proceso en el cual está involucrado. Signos es donde usted y su mente interpreta algo. Cuando escucha, cuando mira, cuando visualiza. O así no visualice. Cuando lo toca, lo siente, lo interpreta, lo visualiza. Lo da un significado a este objeto. Por ejemplo, yo tomo una fruta, una manzana, pero no la miro, solo la toco, el tacto. Entonces, mi mente me interpreta. A ver, está dura. Puedo asumir que es una manzana, ¿no? Por la forma redonda. Está muy lisa. No es así como un poquito áspera, porque puedo confundirle con una naranja. Y la toco, la forma, la contextura. Entonces, interpreto, señores. Estoy interpretando ahí un objeto. ¿Ya? Ahí involucra signos. ¿Sí? Se involucra en la semiosis el significante y el significado. Ahora, ¿qué es un significante? Un significante es una imagen sensorial. ¿Ya? Y como le decía hace un momento, se puede interpretar con los sentidos. Vista, tacto, o me pruebo, ¿no? Si es algún alimento. Gusto. Le miro. ¿Sí? O si no, alguien me lo describe. Lo escucho. ¿Ya? El significante es una imagen sensorial producida a partir de una percepción. Lo que usted percibe, lo que usted mira, visualiza. Y el significado es el concepto en el cual interpreta y asocia al significante. O sea, la imagen sensorial que usted puede estar analizando de algún objeto. Se relaciona la semiosis. ¿Sí? Es el proceso que desarrolla su mente del intérprete. Y inicia con la percepción del signo. Aquí está relacionado el significado y el significante. Tomar en cuenta, por favor, es muy importante. A continuación, vamos. Las representaciones de los actores sociales. Vamos a ver cómo nos va con este tercero. Porque aquí yo pido ejemplos. Y usted me los tiene que ayudar. Representaciones de los actores sociales. Hay dos representaciones acá. La inclusión y la exclusión. Relacionado con los actores sociales. ¿Qué dice la inclusión? Ponga mucha atención a estos conceptos muy pequeños. Pero se comprende. ¿Qué dice la inclusión? La inclusión es la que representa a todos los actores sociales. En todos los contextos, señores, donde están presentes. Recuerde usted que un actor social es una persona que desempeña un papel importante. Un rol en una sociedad. En un círculo en el cual se desarrollan estas personas. Ejemplo. Usted recuerda en un tema que tratamos sobre la publicidad. Había un bebé. Un bebé que todavía no analiza. Que todavía no es crítico. Que todavía no habla. Que todavía no asimila sus ideas. Que todavía no entiende. De lo que el rol que él está realizando como una publicidad de algunas marcas comerciales. Pero él sonríe. Pero él no comprende. Pero representa un papel. Está cumpliendo un rol. Él es un actor social. Entonces, la inclusión representa a todos los actores sociales en todos los contextos donde están presentes. La exclusión se representa solo a algunos actores sociales. Aquí ya no son todos. En algunos contextos. Y ya no en todos los contextos donde están presentes. Cuando nosotros hablamos de contextos. Nos vamos a enfocar a los actores sociales. Porque todos somos actores sociales. Todas las personas tenemos una función. Todas las personas tenemos un papel importante que desarrollamos en nuestras vidas cotidianamente. Entonces, en los contextos, dice. Puede ser en contexto social, económico, cultural.